El grupo Afecto y Vida, gracias a su profesional en pedagogía que desarrolla programas del ICBF en nuestra localidad, presenta un buen balance de su trabajo y de manera especial en la jornada del mes del niño que acaba de concluir. Amparo Erazo Caviedes es la profesional en pedagogía infantil que desarrolla la función de la educación en los primeros años de niños y niñas y que de la mano de las familias empiezan a forjar la integridad de la persona. Yo soy la pedagoga del grupo Asociativo Afecto y Vida, soy la encargada de orientar y guiar a todos los agentes educativos en cada una de las modalidades sobre el proceso de la pedagogía, ese proceso tan bonito de cómo educar y cómo formar a esas personitas que tenemos a nuestro cargo como son los niños y las niñas y también cómo orientar a las familias en las que nosotros estamos brindando ese servicio. Nosotros acá tratamos como de sensibilizar al grupo de talento humano que tenemos que son los agentes educativos en ese proceso de formación como lo decía ahorita, en cómo decirles a ellas que la etapa de primera infancia es una etapa muy esencial en la vida del ser humano. Entonces esas personitas que nosotros tenemos a cargo como son los niños y las niñas debemos hacerles construir esas buenas bases y esas bases quedan bien construidas, ese niño va a ser una persona que va a aportar estos frutos positivos para la sociedad, una persona en la que le va a servir a la sociedad para todos los campos. Eso es lo que nosotros básicamente trabajamos acá y con las familias también, importante ese proceso de formación con las familias. Hace dos semanas concluyó el mes de los niños con una programación nunca antes brindada por este programa, la cual se prolongó por una semana. Sí, para nosotros es un orgullo como entidad del grupo asociativo Afecto y Vida, tener que decir y tener que aportar eso para nuestro municipio del Pital. Se celebró una semana completa en homenaje a la niñez, en homenaje a los niños y las niñas a los que nosotros les brindamos el servicio. En todas sus modalidades, tanto en los hogares comunitarios como en el CDI y en la modalidad familiar. Entonces nosotros lo que hicimos, aquí tenemos el folletico que se le entregó a todos los padres de familia con la programación. También hicimos esto interdisciplinariamente, invitamos a algunas entidades como participó la alcaldía, participó la Casa de la Cultura y participaron la ESE, también participó, nos colaboró y algunas otras personas nos quisieron apoyar en este evento tan importante y significativo para nosotros. Nosotros toda la semana fue de programación, iniciamos desde el día lunes, en la cual hicimos esto, una jornada recreativa. Iniciamos con aeróbicos, luego seguimos con juegos por pista y en la tarde también tuvimos esa jornada de recreación. Posteriormente, en el día siguiente, que fue el día martes, fue jornada de literatura. Ese día, todo lo que fueron actos culturales, los niños hicieron creaciones artísticas, en la tarde la Casa de la Cultura nos mostraron un grupo de danzas y también estuvieron allí una niña, nos hizo unas interpretaciones musicales, que fue la hija de Don Eber Suárez. Para él, muchísimas gracias, muchísimas gracias, aprovecho para agradecerle al director de la Casa de la Cultura y para agradecerle al instructor de danzas, a Robinson Castillo. El día miércoles hicimos el día de brigada, ese día de brigada fue espectacular, muy buenos resultados. El día de brigada, el alcalde nos colaboró, muchísimas gracias para él. Estuvieron dos peluqueras, estuvieron cuatro mamitas colaborándonos, peinando a las niñas, estuvieron limpieza de uñas también, nos organizamos por stand y en la tarde tuvimos tarde de piscina. Esto fue fantástico para los niños. El jueves, el día jueves, estoy haciendo un pequeño resumen de todas las maravillas que tuvimos en esta semana. El día jueves tuvimos el show de payasos, tuvimos fiesta infantil, allí donde nos acompañaron algunos payasos, dramatizamos cuentos para los niños, las agentes educativas estuvieron muy atentas ese día, como todos los otros. Y finalmente culminamos esta gran celebración con un desfile, que le llamamos el carnaval de la niñez. Allí se vincularon todos los programas, entonces no solo los niños del CDI, sino que también nos acompañaron los hogares comunitarios y nos acompañaron los papitos. Muchas gracias a los papitos que ese día estuvieron muy pendientes de sus hijos, a todas las agentes educativas, a las del CDI, a las de modalidad familiar y a las de los HCB. Hicimos un gran desfile, luego de ese desfile culminamos en la Casa de la Cultura, donde cada niño hizo su pasarela con el traje de profesiones y oficios, haciendo alusión a su proyecto de vida. Y posteriormente se les brindó un helado y se les brindó una bomba a cada niño. Entonces agradecimientos también a los bomberos que ese día estuvieron apoyándonos en este desfile y en esta celebración. Ese pues es un resumen de toda esta semana que hicimos, de toda esta alegría, de todo este colorido que tuvimos en cada una de las modalidades de nuestro grupo asociativo Afecto y Vida, en la cabeza de nuestro representante legal, el profe Pedro Licona, y de nuestra coordinadora, la doctora Rubi Trujillo. Mensualmente estamos trayendo mucha innovación, innovación en cada una de las actividades que realizamos con las familias a las que les brindamos el servicio. Cada una de estas actividades les metemos mucha alegría, porque cuando nosotros sensibilizamos y formamos, estamos comprometiendo a la familia a ser ellas ejemplo, ejemplo tanto para su núcleo familiar como para la comunidad.